Natividad presenta Tú y yo conociendo a Dios, con Adriana Camargo y Luis Martínez, dos corazones unidos por el amor de Dios. Muy buenas tardes, estimada audiencia de Radio Natividad 101.7 FM, 95.7 FM y en www.radionatividad.com en nuestro canal de YouTube. Bienvenidos a usted y toda la comunidad de Radio Natividad, toda la estimada audiencia que posee Radio Natividad para la gloria y la bendición del Dios de Israel. Llegamos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica nos acompañan la tarde de hoy la señora Zayda Cárdenas. Muchísimas gracias. Y detrás de los micrófonos, Andreina Camargo y mi esposo Luis Martínez. Se pueden comunicar a través del 0414-700-1533, también a través del más 58, 414-700-1533. Su llamada es telefónica a través del 0276-343-1662. 0276-343-1662. Y bendito sea Dios que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor. Esto es el Salmo 66, verso 20. Me encantó de una manera muy fundamental el Salmo que se proclamó en el día de ayer domingo. Y no es más sino en el Salmo 34 exactamente en nuestra Biblia, paréntesis 33, el número grande, el capítulo 34, en donde dice que quién será a tus ojos, o sea, a quién será apto, quién será digno a tus ojos, Señor. Y hace un breve desglose sobre las personas que son dignas para los ojos del Señor, que lo vamos a ver en el próximo segmento. Y adicional, pues también queremos compartir con ustedes que a través del 0414-700-1533 pueden escribir sus mensajes de texto o mensajes vía WhatsApp o sus notas de voz que son muy bien recibidas por parte nuestra. Y así como también si usted luego desea realizar algún comentario, pues puede hacerlo a través del programa, en la parte de abajo, en la parte, en la sección de comentarios, nos puede comentar que nosotros gustosamente responderemos. Respondemos y agradecemos a quienes la semana pasada tuvieron la oportunidad de escribirnos desde México, ¿sí? Desde México y la señora Gladys Escalantes desde Bogotá. Sí. Pues agradecida también porque, bueno, tomamos un minuto para poder escribirnos y felicitarnos por el espacio que estamos haciendo aquí en Radio Natividad. De verdad que para nosotros, pues, nos llena, nos da esa fuerza, esa manito para poder seguir y continuar en este camino de evangelización que el Señor nos ha colocado y que el Señor nos ha dado a lo largo de tantos años, unos 10 años aproximadamente aquí en Radio Natividad y, bueno, anteriormente, pues, también lo hacíamos en otras estaciones de radio. Y recordándoles, pues, que el uso del tapabocas, por favor, a todas las personas, estuve escuchando al día de ayer las cifras nuevamente en nuestro país, pues, 900 personas aproximadamente con contagiados. Entonces, pues, queremos también invitarlos a través del programa Tú y yo, Conociendo a Dios, que sigan con el tapabocas, que se laven las manos, que vamos a usar el alcohol. ¿Por qué? Porque si no vamos a hacer, vamos a propagar esta pandemia y no vamos a salir nunca. Entonces, todo depende de nosotros, lo que hagamos cada uno de nosotros desde el punto de vista de nuestro hogar y con esto, pues, vamos a evitar que seamos propagadores de esta pandemia. Y por esa razón, pues, bueno, aquí tengo el mío y de esa manera, pues, nosotros queremos empezar en el segundo segmento, con unos sí, yo y los no, como Tú y yo, Conociendo a Dios. Ya volvemos. A esta hora, Tú y yo, Conociendo a Dios. De hecho, el hombre que procede honradamente y obra con justicia, el que es sincero en sus palabras y con su lengua, a nadie en desprestigia. Quien no hace mal al prójimo ni difama al vecino, quien no ve con aprecio a los malvados, pero honra a quien temen al Altísimo. También, quien presta sin usura y quien no acepta soborno en perjuicio de inocentes, ese será agradable a los ojos de Dios eternamente. Quien no presta sin usura, quien no presta sin usura y quien no acepta soborno en perjuicio de inocentes, ese será agradable a los ojos de Dios eternamente. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Verá que este salmo, pues... Salmo catorce. Catorce. Tomado del pan, de la palabra, donde tomamos en cuenta para la Santa Eucaristía, y cuando lo ubicamos en la palabra del Señor, en los Salmos, en el libro de los Salmos, encontramos que exactamente el catorce corresponde a otro verso. Sin embargo, cuando ubicamos un poco más adelante, podemos hacer énfasis que el catorce, que en el que estamos hablando de quién será grato a tus ojos, Señor, se encuentra en el quince, entre paréntesis catorce. Señor, ¿quién será grato a tus ojos? El que procede con rectitud, se comporta honradamente y es sincero en su interior. Esto es mucho de pensarlo para con nosotros mismos. Recuerden que estamos conociendo a Dios a través de Radio Natividad, en el programa Tú y Yo, Conociendo a Dios con Luis y Andreina. El que no calumnia con su boca, no hace daño a su prójimo y no agravia a su vecino. El que mira con desprecio al malvado y honra a quienes respetan al Señor. El que no se retracta de lo que juró, aunque resulte perjudicado. El que no presta su dinero con usura, ni acepta sobornos contra el inocente. El que se comporta así, vivirá seguro eternamente. Este es el que habita en el monte santo del Señor. Dice, ¿quién puede residir en tu santuario? ¿Quién puede habitar en tu santo monte? Solo el que vive sin tacha y practica la justicia. El que dice la verdad de todo corazón. El que no habla mal de nadie. El que no hace daño a su amigo, ni ofende a su vecino. El que mira con desprecio a quien desprecio merece, pero honra a quien honra al Señor. El que cumple sus promesas aunque le vaya mal. El que presta su dinero sin exigir intereses. El que no acepta soborno en contra del inocente. El que así vive jamás caerá. Y me llama la atención cuando dice que aunque le vaya mal, aunque le vaya mal, en la frase que dice aunque le vaya mal, pero mantiene su palabra. Y a veces nosotros pues caemos en esos pequeños detalles. Y por eso es que el Señor pues nos hace como ese llamado, ¿no? ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Y en son de pregunta, ¿quién será grato a los ojos del Señor? Y eso nos mueve a nosotros preguntarnos. ¿Será que yo soy grata ante los ojos del Señor? Aunque ella haya practicado el perdón, aunque ella haya practicado la misericordia, la bondad, la piedad, la calma. Aunque haya practicado también el comportamiento de mi propio ser. Aunque me haya transformado, pues hay que pasar e ir un poco más mar adentro. Más mar adentro. Hay que entrar en la profundidad del Señor y conociéndole a través de su palabra. Sí, es que a través de la palabra pues que nos permite poder avanzar y conseguir las cosas que el Señor quiere decirnos. Y cuando dejamos de leer la palabra, cuando dejamos de instruirnos en la palabra, de verdad que uno siente ese vacío, siente esa angustia, son peleas, son problemas en el hogar, son discusiones. Y a veces pues uno dice, ajá, ¿pero por qué? Pero entonces uno tiene que saber que es porque tú no lees la palabra, porque no te preparas, porque no haces un santo rosario. Así sea solo, si en este momento está en una situación difícil dentro de su hogar. Empiece usted, usted mismo que nos está escuchando en este momento. El mensaje es para usted que nos está escuchando y nos está viendo a través de nuestro canal de YouTube también. Pero no perdamos esa esencia que el Señor quiere, ¿sí? La esencia que es ser feliz. Y a veces no somos felices, ¿por qué? Porque estamos en esa controversia, estamos en esa pelea constante con la esposa. Estamos en esa pelea constante con el esposo. Cualquier cosa nos irrita, cualquier cosa nos hace daño. Entonces, dejamos de que el Señor entre en nuestra vida conyugal. Y recuerden que a medida de que se está profundizando en la lectura de la palabra del Señor, transforma nuestra vida, transforma nuestro ser desde adentro hacia afuera. Y el cambio repercute en lo que viven alrededor mío. Mis familiares directos, mi esposo, mis hijos. Los vecinos. Los vecinos. Todos, todos, todos se vuelven testigos de mi comportamiento. Y yo soy testigo del poder de Dios en mí porque, pues, si antes ellos veían de que yo peleaba y ahora ya no peleo, sino que peleo menos, entonces hay algo que está cambiando. O tal vez, si cuantas veces hemos dicho palabras que hieren o que marcan bastante la diferencia, pues, en un momento muy acertado, en vez de mejorar, es como de perjudicar al otro, pues, ya no las digo. Entonces, marca la diferencia. O sea, es que debemos ser realmente testigos del amor y de la bendición que Dios nos da a cada uno de nosotros. Y eso se inicia o se empieza con la lectura de la palabra. Luego me lleva el perdón, luego me lleva la aceptación, luego me lleva a amar y luego me lleva, pues, simplemente a decir, Cristo está vivo, Jesús está vivo, vive en mí, vive en ti. Y si yo lo encontré, pues, tú también puedes encontrarle. Y para eso es esta oportunidad de podernos conocer, tú y yo, conociendo a Dios. Vamos a un corte y en breve regresamos por aquí por Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Bueno, son las 4 y 20 minutos de la tarde de este día, lunes 30 de agosto. Ya en 2021. Estás en sintonía de Tú y yo, conociendo a Dios. Hace muchos años atrás tuve la oportunidad de anotar esto en la Biblia y lo coloqué en la portada, en la portada ya final. Y dice que cuando vamos un poco más allá es cuando entramos en la presencia de Dios. Ejemplo de ello, Moisés y la zarza. O sea, cuando vamos un poquito más allá es cuando entramos en la presencia de Dios. Y tiene mucha significación, ¿no? O sea, cuando entramos un poquito más allá, cuando nos damos la oportunidad de seguir avanzando, es cuando entramos en la presencia de Dios. El ejemplo de ello es Moisés y la zarza. O sea, cuando Moisés estaba distante en su momento, solas, pues él apreció que había un espectáculo, decía. O sea, ¿qué es esto? Y a medida de que decidió avanzar, pues es cuando está más en la presencia de Dios. Y eso te sucede a ti, a mí y a todos. O sea, cuando estamos más en la presencia del Señor, es cuando como quizás a veces nos sentimos seguros y nos dejamos enfriar. O sea, nos seguimos leyendo o nos seguimos practicando o como que se nos disminuye la fe porque, pues bueno, el demonio sabe o el enemigo sabe de que, pues, estamos más en la presencia del Señor. Y a razón de ello, por eso es que en el Salmo, pues decía, ¿no? Que quién será grato a tus ojos. O sea, a veces nosotros prestamos dinero o prestamos cualquier otro bien y queremos ser retribuidos el doble de lo que nosotros pensamos. O queremos ganar el doble, el triple de lo que estamos vendiendo, de lo que estamos adquiriendo. Y eso, pues, también es una asura, ¿no? El Señor, pues, también no está de acuerdo con todas estas cosas que nosotros, pues, tengamos un bien en este momento y queremos subirle el precio sin pensar en el otro. Sin pensar solamente en mí y entonces, pues, eso ocasiona también de que los demás precios suban. Entonces, usted, comerciante, que nos está escuchando en este momento, pues, ganemos lo justo. Vamos a ganar lo justo, vamos a ganar lo necesario, ¿sí? Para vivir porque muchas cosas de las que tú puedas vender, pues, también dependen de otras personas que pueden o no tener el dinero para poder adquirir. Entonces, vamos a hacer lo justo, ¿para qué? Para que el Señor, pues, nos bendiga. En lo poco el Señor nos va a bendecir, el Señor nos va a dar esa oportunidad de avanzar. Primeramente como persona y luego como familia, que eso es lo que queremos también, de que cada día, pues, seamos mejor como familia y podamos enseñar a nuestros hijos. No a la usura, no a estar robando, no estar en la fornicación. Y es que el día de ayer estaba muy interesante el evangelio del evangelista San Marcos. Y lo queremos compartir con ustedes porque Él habla de eso, del robo, de la fornicación, habla de las malas palabras, los homicidios, los adulterios. Los adulterios lo hacemos y entonces pensamos que no, es que nadie nos está viendo. Pero el Señor es el que nos está observando. El Señor nos examina y fíjense que eso viene desde pensamiento, desde la palabra, desde la obra también, desde lo que hacemos y desde también de la omisión. Por eso es que en el Rosario decimos de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y cuidado también con lo que estamos llevando a nuestro hogar, ¿sí? Sí. A veces, pues, hacemos alguna transacción, pues, que sí, salimos muy bien, ganamos muy buen dinero. Pero cuidado estamos llevando en la maldición para nuestro hogar, para nuestros hijos. Y a veces las personas me decían, no, pero es que las personas que están allí, los de seguridad, todas estas personas que están allí, pues, dicen, no, deme para el fresco, deme para el fresco. Pero cuidado ese fresco, se está volviendo una maldición para su hogar. Y entonces, en vez de llevar una bendición para su familia, para su esposa, entonces está llevando una enfermedad, está llevando un problema. Entonces, vamos a ganarlo justo, vamos, si realmente no nos alcanza con lo que estamos haciendo, pues, busquemos otra alternativa. Nosotros como padres, este, si no nos alcanza con el empleo que estamos haciendo, con el dinero que estamos ganando, pues, vamos a buscar otra alternativa que permita que esos ingresos se puedan mantener igual que los, que puedan mantenerse. ¿Por qué? Porque no hagamos algo que esté en contra de las cosas del Señor. De allí la ayuda idónea, ¿no? Poder visualizar realmente, despejar realmente, en qué momento poder decir, levantar la mano y decir, bueno, mira, yo creo que no es este el trabajo, sino debe ser este otro, ¿sí? El Evangelio nos llama mucho la atención porque no daña lo que entra, sino lo que sale. Y esto, pues, es un examen de conciencia para todos nosotros, para todos, para Luis, para mí, para, inclusive, sí, la señora Zaita, para quienes están ahorita en la sintonía, para usted, quien nos está escuchando, nos está visualizando también a través de www, para todos. Esto es un examen para todos. Y el Señor tiene tan delicadeza y tan misericordia que lo expresa de la siguiente manera. Sí, esto es del libro del Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin haberse las lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó, ¿Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió, Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios, para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después, Jesús llamó a la gente y les dijo, Escúcheme todos y entiéndanme, nada que entre de fuera puede manchar al hombre, lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Trece aspectos, trece puntos que podemos nosotros desplegar en el siguiente segmento. Seguramente en breve estaremos en otro segmento. Sí, ya regresamos. Seguimos aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Tácher a través de 101.7 y 95.7 FM. También a través de nuestro canal de Radio Natividad queremos decirles que el Señor nos ama, que el Señor quiere cosas grandes para nosotros. No perdamos esas bendiciones que el Señor tiene preparadas para cada uno de nosotros y también para nuestro matrimonio. Entonces tenemos que abrirle las puertas al Señor, abrirle el corazón. Vamos a abrirle, vamos a abrir el corazón al Señor para que el Señor pues nos dé esas bendiciones y no quedemos fuera realmente de lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Y mi esposa en el segmento anterior decía que son trece aspectos, trece aspectos que... No, yo no, lo dice allí la palabra. Trece aspectos que dice la palabra de San Marcos, como son las codicias, las fornicaciones, las malas intenciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Son trece aspectos que de verdad pues nos hacen pensar, nos hacen en este momento meditar realmente qué estamos haciendo en nuestra casa, en nuestra vida familiar. Y a veces podemos, y mire, y muchas de estas cosas pues las podemos vivir en el hogar con una pelea con la esposa, la esposa con el esposo. No puede esperar que llegue porque una vez a pelear porque es como que es algo que hace un daño, ¿sí? O viceversa. ¿Cuántas personas hemos visto que también el esposo pues golpea a la esposa, que hasta la matan, ¿sí? Sí, muchas veces. Los homicidios en este momento pues son tan común. Y entonces pues... Aparecen en los titulares. Nosotros como sociedad lo estamos viendo tan, o sea, ¿no? Normal. Normal, normal, ¿no? Pero las cosas del Señor no son así. Y esto el Señor lo dice en el Evangelio según San Marcos, que el día de ayer pues también fue el Evangelio del día domingo 29. Y esto es bastante interesante porque si bien no puedo caer en el pecado de golpear, de tratar mal, pero caigo en el pecado quizás del orgullo, o quizás caigo en el pecado de tener envidia, o quizás caigo en los pecados de ya no estar más leyendo la palabra del Señor, sino simplemente pues me distraigo. Yo tengo plena atención a otros o a otras cosas que creo que para mí pues son más interesantes o más gratificantes que estar leyendo la palabra. O sea, yo ya me la leí, yo ya la sé. Ah, ya sé que en el libro del Evangelio de Marcos, en el capítulo 8, habla sobre la multiplicación de los panes. Ah, sí, ya sé cuando el Señor multiplicó, tomó los panes, los bendijo y los multiplicó. Lo que no me queda claro es que, lo que no me queda claro realmente es que cuando yo leo la palabra por segunda vez, por tercera, por cuarta, por quinta vez, inclusive pasado cierto tiempo, la palabra vuelve a cobrar vida en mí. Hay algo que me hace ruido. En ese mismo, en ese mismo capítulo, en esa misma, en esa misma cita que yo ya había leído hace muchos años atrás, ese algo me hace ruido ahora, porque es lo que decíamos, lo escuchamos en el Evangelio de los domingos anteriores. Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Y en otras traducciones, tú tienes palabra que dan vida. Entonces, esas palabras están escritas en las Sagradas Escrituras, que es la misma presencia de Dios. O sea, estamos frente al autor, vivo y presente en nosotros. Entonces, pues, qué mejor tomar la oportunidad de tenerla, abrir un poquito el compás de mi corazón y tener el momento de poder hacer esa evaluación de conciencia. ¿En cuáles de los pecados que estamos mencionando en el Evangelio, según San Marcos, que se tomó ayer domingo, estaré cayendo yo? Sí. ¿Y cuáles son? Esas son las intenciones, las fornicaciones, las malas intenciones, los robos, los homicidios. Perdón, robo, pero robo, aparte de ser el robo material, es el robo espiritual, ¿no? Los homicidios. Los adulterios. El adulterio que está a flor de piel, bien sea de pensamientos, bien sea de palabras, bien sea de obras, o bien sea de omisión. Porque si yo soy consciente que algo está sucediendo, pues no lo digo, simplemente para no tomarme en cuenta del mismo problema que está esta otra persona. Las codicias. Ser codicioso. Las injusticias. Ser injusto con los demás. Los fraudes. Llevar a cabo un fraude, material, espiritual, laboral, económico, el que sea, un fraude. El desenfreno. Bueno, en el desenfreno tenemos tanto que de hablar, porque no solamente es del hecho íntimo, sino también del pensamiento, de obra, de la ira. Las envidias. En lo que entra en el corazón. Lo que sale, perdón, lo que sale, lo que sale del corazón. La difamación. Imagínense, estar hablando mal de los demás. El orgullo y la frivolidad. El orgullo, pues el creerme, ¿no? El amor propio. Solamente me veo yo y no veo a los demás. Y la frivolidad. Y esta parte. Sí, esto es. Es más como que no me interesa el resto, sino simplemente me importa mi presencia. Me importa todo mi entorno. Con esto nos vamos a un corte musical y regresamos. En breve no se aparten. Quédense aquí en Tú y Yo. Conociendo a Dios. Ya regresamos por aquí por Radio Natividad. Tú y yo, conociendo a Dios. Seguimos aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, a través de Radio Natividad. 101.7 en nuestra San Cristóbal Hermosa. Y también a través de la 95.7 FM, ahí en la zona norte. Le damos un saludo a todas aquellas personas que en este momento están en sintonía de Radio Natividad, a través de la 95.7 en la zona norte. También agradecerle a la señora Zenaida, que se comunicó desde Cordero. Gracias a la señora Zenaida, siempre fiel oyente a Radio Natividad. También quiero darle las gracias a aquellas personas que durante la semana se acercan y nos escriben, bueno, y nos dicen, bueno, qué bien que el programa continúe ya a lo largo de tantos años. Y bueno, son piezas fundamentales también para nosotros continuar con el matrimonio. Bueno, todo esto para la gloria de Dios, para la gloria del Dios de Israel que nos permite a través de nosotros, pues, llevarle este programa. Es la palabra de Dios viva y el cual, pues, necesitamos todos los matrimonios. No dejemos que la palabra de Dios, pues, esté a un lado. ¿Por qué? Porque empiezan las dificultades, empiezan los problemas, empieza el enemigo a hacer daño. A trabajar. Y el enemigo ya sabe en qué momento puede entrar, o es a través de la esposa, o es a través del esposo. Cuidadito, lo dejamos entrar, evitemos, recuerde que para, este, para un problema, pues, se necesitan dos. Para pelear se necesitan dos, y nosotras somos las que normalmente tenemos esa batuta, ¿no? Normalmente nosotras somos las que, bueno, porque es que nosotras decimos cosas que son, pues, ciertas y correctas, y muchas veces el estarla repitiendo, repitiendo, repitiendo constantemente, y el no ver que de la otra parte que haya respuesta, pues, bueno, no se molesta. O sea, el mismo Señor también se molestó cuando llegó al templo, y, bueno, y tumbó todo, y realizó toda su actividad, porque, pues, obviamente, Él tenía la razón. Y muchas veces también a los discípulos, cuando estamos leyendo la palabra del Señor, el Señor también hace mención, o sea, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes enseñándoles? ¿Hasta cuándo tendré que volverles a repetir otra vez a ustedes? Pues, lo mismo sucede con nosotras, sobre todo las damas, que tenemos la oportunidad y que sentimos que en nosotras recae casi que el 80%, para no decir 100, de la comunidad conyugal, o sea, el trabajo, los hijos, el esposo, la casa, son muchas cosas, lo que hay en el entorno, nuestra relación, los días van transcurriendo, los muchachos van creciendo, cada vez se hace como más, más cuesta arriba o más lejos poder acercarnos a ellos, o acercarnos a nuestros esposos, por la dinámica diaria que existe en nuestro caminar, por el trabajo quizás, por el empeño en el hogar, por querer cambiar alguna actividad. Bueno, son tantas y tantas y tantas y tantas cosas que usted, querida amiga, que está en la sintonía, me puede comprender. Y el esposo también, porque el esposo cuando está en la dinámica del hogar, pues también puede comprenderme que no es fácil, o sea, no es fácil el hecho de tratar de pensar cómo llevo yo el dinero a mi hogar, cómo llevo yo los recursos económicos, cómo sufrago estos gastos, cómo el pago, los, bueno, todo lo que corresponde a los hijos, o todo lo que corresponde a la esposa, y a la esposa quizás a veces no le doy. Entonces, esto es un tema que entra en esta diversidad de matrimonio que nos lleva a nosotros también a pensar, o sea, que si no estuviéramos en el camino del Señor, quizás no estaríamos, porque pues es fácil disolverse. De hecho, la palabra lo dice, fácil, o quienes consiguen la puerta ancha, es el camino de la perdición. Pero quienes encuentran la puerta estrecha y pasar por allí, pues encuentran la salvación. O sea, realmente no es fácil estar bajo la presencia sin el Señor en nuestro hogar. O sea, no es fácil. Ya creo que ya estuviéramos en otros lugares cada uno de nosotros dos, porque pues simplemente yo tengo mi manera de ser y Luis también. Entonces, somos totalmente diferentes y en mí predominan ciertas cosas, en Luis también. Y eso hace de que, pues, si no nos entendamos, pues el complemento nunca va a llegar. Sí, sí, no hay un, no nos entendemos, no nos entendemos. Sí, entendemos, gracias. Entonces, vamos a la perdición, como lo dice la palabra. Y también nosotros, pues, tenemos que buscar consolidarnos como relación, como matrimonio por nuestros hijos. Pues, ¿qué va a ser de ellos en un tiempo muy corto, cinco, seis años? Entonces, pues, si nosotros ya lo vivimos, que venimos de padres separados, de padres divorciados, entonces, no, vamos a hacer nosotros romper esa cadena. Y eso es lo más fuerte, porque en el eslabón de nosotros es donde está la unidad de aquí en adelante. Entonces, ese es el trabajo. Si tal vez usted viene de este comportamiento donde mi papá, mi mamá, bueno, todos los demás, no soy quien para juzgar a ninguno, porque pues hoy día nosotros somos padres, pero tal vez si usted viene de que si mi papá estuvo en una relación y mi mamá estuvo en otra y yo vengo de esa relación, o sea, tantas cosas. Y hoy día usted tiene la oportunidad de tener una relación como Dios quiere, pues en usted está la responsabilidad de poder romper el eslabón y de poder, a partir de usted, dar la bendición para el resto de sus familiares, tanto ascendentes como descendentes. Sí, el resto de generaciones y entonces también pues el pasado ya no lo podemos cambiar, ya no podemos cambiar lo que vivió nuestros padres, nuestros abuelos. Nosotros podemos cambiar nuestro presente para vivir un mejor futuro, nosotros y nuestras nuevas generaciones. No pensemos solamente en este matrimonio o solamente en esta familia, sí, porque somos pocos, 80 años, 90 años, lo que podamos vivir, pero y el resto de generaciones, de nuestras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros tataranietos, desde hoy hay que prepararles un buen camino para que ellos también tengan la salvación y también tengan esa fortaleza de poder continuar en las cosas de Dios. Y todo empieza desde la casa. No pretendamos que en la escuela, en el colegio, le vayan a enseñar esos valores que tenemos que enseñarle en nuestro hogar. Por eso es que dice el Señor, o sea, que si, ¿cómo es? Espíritu Santo, confía que el Señor, o sea, sálvate, si consigues tú al Señor, te salvas tú y toda tu familia. Espíritu Santo de Dios. Tengo la cita, pero no, no, bueno, Espíritu Santo. O sea, te salvas tú y salvas el resto de toda tu familia. En realidad, pues, esto es una parte fundamental. Busca primero de la palabra del Señor. Busca primero de las cosas de Dios para que podamos nosotros poder contemplar la grandeza que Él tiene para cada uno de nosotros. Hoy estamos compartiendo con ustedes el Santo Evangelio según San Marcos. Sí, esto del capítulo 7, del 1 al 8, 14, 15, 21, 23. Este fue el Evangelio que se proclamó el día de ayer, domingo 29. Si tienen la oportunidad de verlo nuevamente, de buscar a través de su pan diario, o el que no, a través también del internet. Allí pueden conseguir este Evangelio del día de ayer. De verdad que tiene un contenido que es tan valioso, no solamente para mí como persona, sino también como familia. Entonces, no perdamos esta oportunidad de que si ya llegó en este momento a tu corazón, llegó a tu mente, bueno, revísalo y evalúa. Vamos a evaluarnos qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, en qué hemos caído en pecado, porque si seguimos en pecado, pues vamos a perder la salvación eterna, que es lo que estamos realmente juzgándonos para que tengamos una santidad. Hemos llegado a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Estuvimos compartiendo este tiempo en el programa Tuyo, Conociendo a Dios, en los controles la señora Zaita Cárdenas, y detrás de los micrófonos... Luis Martínez. Y Andreina Camargo. Dios me les bendiga, nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes, a partir de las 4 de la tarde, por aquí, por Radio Natividad 101.7, 95.7 FM, y a través de nuestro canal de YouTube. Recordándoles que a las 6 de la tarde tenemos el Santo Rosario y a las 7 y 30 la Santa Eucaristía. Que Dios me les bendiga, nos vemos y nos escuchamos. Radio Natividad presentó Tú y yo, Conociendo a Dios, con Andreina Camargo y Luis Martínez. Hasta el próximo lunes. Ninja Camargo. 6 y 3 2